Oye, tú sabes quién viene caminando, la mulata más linda, Marieta, estilo guayabero A mí me gusta que baile Marieta, a mí me gusta que goce mi prieta A mí me gusta que baile Marieta, como gente de oro muchacha no engaña A mí me gusta que baile Marieta, si me equivoco me mete en la granja A mí me gusta que baile Marieta Marieta a mí me pidió, y el beso con disimulo, y yo, Marieta a mí me pidió, y el beso con disimulo, y yo, me dijo que me pagaba, y yo, con el tiempo y sin apuro A mí me gusta que baile Marieta, pero que a mí me gusta que goce mi prieta A mí me gusta que baile Marieta, pero cuidado con el perro que muere callado A mí me gusta que baile Marieta, mira como goza, goza mi prieta A mí me gusta que baile Marieta Para el día en que me muera, ay Dios Yo mando a hacer dos panpiones, ay Dios Para el día en que me muera, ay Dios Yo mando a hacer dos panpiones, ay Dios Uno pa' que he hecho en mi cuerpo, ay Dios Y en el otro los riñones A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que goza mi prieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Yo vi una niña lavando, ay Dios Un par de medias azules, ay Dios Yo vi una niña lavando, ay Dios Un par de medias azules, ay Dios Y una llana se coló, ay Dios Entre el domingo y el lunes A mí me gusta que baile Marieta 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 Mira como dice mi prieta A mí me gusta que baile Marieta La mujer cuando se agacha, ay Dios Se le abre el entendimiento, ay Dios La mujer cuando se agacha, ay Dios Se le abre el entendimiento, ay Dios Y el hombre cuando la mira, ay Dios Se le para el pensamiento A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Con su diente de oro y caña A mí me gusta que baile Marieta Pero que baila, pero que gusta mi prieta A mí me gusta que baile Marieta Y ahora en el garrito va a cantar Yo estoy haciendo tiempo del camino Que no, no, que no, no, que no, no No me digan que no puede gozar A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Pero que a mí me gusta que baile mi prieta A mí me gusta que baile Marieta Y mira como dice, dice Marieta Ay Dios, tú sabes que me acaba de llegar La amenaza de La Habana La ola que rueda que te rueda Y rueda que te rueda A mí me gusta que baile Marieta Con Marieta Mira mi prieta linda Con Marieta Con Marieta Escucha lo que te canto Con Marieta Ay, 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 ay Repito de nuevo mamá Con Marieta Ay, 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 ay Se amaneció Se amaneció En el sindial Los callos cantan Por la mañana Solo te canto Mi guaguirito Se levantó Cosa Oye Oye Se me pregunta muchachos Te van a decir Que esto es son Lo demás Es bobería A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta Con tu diente de oro lo engaña A mí me gusta que baile Marieta Mira como goza con camineta A mí me gusta que baile Marieta A mí me gusta que baile Marieta